A ver, quiero ver nada más con qué cara viene este señor. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, a ver, a ver. Se los dije. Se los dije. No va a terminar la carrera. Se los dije. No, pues lo dices todos los fines, güey. Vercappen va a ganar, se los dije. Bueno, ya van dos fines seguidos que la hicieron. Hasta chicle y pega, no, no va a terminar. Ya van dos fines seguidos que la hicieron. No va a terminar, pues ya tocó, güey. No, pues ya dos fines seguidos. Muy bien, ¿no? Récord de Checo Pérez en el Campeonato de Destructores. Es una delicia, ¿eh? ¿Cómo estás, Basur? Vienes bien, ¿no? Para hablar de Checo. Vengo bien. Con muchos argumentos para defenderlo. Quiero suponer. Antes de que nos vetamos a eso, vamos a ser muy objetivos este fin de semana, pero hoy quién está acá. Virginia, pero. ¿Quién es Virginia? ¿Cuál baño? ¿Fue a echar la destilada de amor? ¿Fue a tirar el miedo? Destilando amor, a ver. Se nos fue el jefe de Canadá. No sé si coincidas conmigo, Basurto. Muy buena carrera. Muy buena carrera. Muy agradable. Muy bien. Lo que nos lleva a proponer cosas absurdas y ridículas como, güey, en Mónaco rieguen de la pista cada diez minutos, carnal. Sí, sí. O sea, el tema de la estrategia, el tema de los rebases, porque hubo pilotos que se agarraron los cacahuates como Alexander Albon. ¿Qué rebase? Me parece el mejor de la temporada. El mejor. Hasta el momento. Va a ser candidato a mejor rebase de la temporada. Y decías el viernes pasado, ponías a Max Verstappen como ganador. ¿Sabes cuál fue el pedo? No habíamos visto prácticas con data real porque habían corrido bajo lluvia. Resulta que antes de la cual, y para gente que no está viendo y que no pudo ver las prácticas tres, Ferrari en las prácticas tres, un desastre. Leclerc diciendo, somos muy lentos. Ya desde ahí se veía que no iban a andar. Y Verstappen, con un coche que no es superior, acaba ganando la carrera. Es una bestia lo de Max Verstappen. Y vamos a ver una pieza de Lea que estuvo allá en el circuito de Gilles Villeneuve con nuestra Virginia. A ver, ¿qué nos preparó Lea? Se terminó el Gran Premio de Canadá con Sentimientos Encontrados. Un premio muy complicado y muy difícil, Lea. Sí, muy difícil, muy complicado. Justo aquí nos tocó la mayor parte de la acción en este Gran Premio de Montreal. Aquí atrás, en la parte amarilla, ahí fue donde Checo Pérez perdió el control del monoplaza. También donde Sainz perdió el control del monoplaza y se llevó álbum de corbata. Mucha acción en esta parte del circuito. Y al final, un gran premio complicado. Con cambios de clima, muy difícil en la estrategia. Los equipos sufrieron. Y al final me parece que lo que empezó mal para Sergio Pérez terminó muy mal. Sí, la verdad es que Checo Pérez tuvo un fin de semana muy malo. Recordemos que tiene coche nuevo completamente después del último Gran Premio que tuvo el choque con Magnussen. Que bueno, también Checo Pérez no se siente cómodo todavía con este coche, con estos cambios. Pero de verdad es que algo le está pasando a Checo Pérez. Y no sé si esto le vaya a cobrar factura. Acaba de renovar contrato dos años más con Red Bull. Pero no creo que le sigan perdonando el no sumar puntos en las carreras. Es que ya van tres, ¿eh? Ya van tres. Y hoy, por ejemplo, haciendo el ejercicio de ver cómo quedaba Gasly, que era el referente que venía atrás de Checo Pérez. Era para que hubiera quedado en zona de puntos en noveno lugar. Porque al final también la cajeteó Tsunoda, que hizo un trompo, que casi se lleva algún otro de corbata. No, no les hemos dicho el podio. Por supuesto que en primera posición quedó Verstappen con una carrera complicada. Que al principio le costó llegar a esa primera posición. En segunda posición Norris. Y en tercera posición terminó Rosil Norris. Que la verdad lo hizo muy bien los McLaren. Se equivocó también en la estrategia. Porque tardaron en parar. En el primer cambio de llanto. En la intermedia me parece que tardaron una vuelta. Y ahí es donde se le vino la noche. Porque Verstappen, insisto, a pesar de todos los problemas, logró quedarse con la primera posición. Se viene Mon Melo. Se viene ya otra vez el regreso a Europa. Un gran premio que podríamos decir que se le da a Checo Pérez. Que lo ha tenido también en sus manos este gran premio. Pero bueno, también es que hay que ver. Si Checo Pérez no se siente cómodo con este coche, con el rendimiento, con algo dentro de él. Porque se ve claro que algo está pasando. Y sí, está bien. Se equivocó Basurto. No vamos a defender lo indefendible. Queda claro. Está perfecto. No hay manera. Tengo que decir, hoy no puedes de ninguna manera defender a Checo Pérez, tristemente. No, no se le puede defender. O sea, yo a Leclerc te voy a decir, Leclerc queda fuera de la carrera. Tú le querías ir abrazada a Leclerc. Pobrecito, porque ahí también se equivocó la decisión del equipo de las llantas de Leclerc. Tenía llantas que no eran para lluvia cuando estaba lloviendo y no tenía tracción. Entonces, ahí sí puedes decir un poco, también fue el equipo de Leclerc. Pero con Checo Pérez no hay nada. Bueno, con la música de fondo de la felicitación de los ganadores del podio, esto fue el gran premio de Montreal aquí en Canadá. Checo fuera. Mucho que reafirmar. Leclerc para el oído, Verstappen bien, los McLaren bien, dos semanas en Mormelo. Ahí está, mira nomás la comparación que tenemos de los topitos que se andaban colando ahí en el circuito de Gilles Villeneuve y pusimos a Don Lea y a Virginia, que ya regresó de aventar la mala suerte. ¿Cómo estás, Vir? Bien, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. La verdad, complicado. Lo de los castores es un tema complicado en este circuito, porque es su hábitat natural y varias veces estuvieron a punto, desde las prácticas, unos de atropellar a los pobres castorcitos, que mi vida. Pero bueno, muy contenta, cansada. La verdad que fue un fin de semana complicado. ¿A qué hora llegaste? Llegué a la una de la mañana, pero me vine directo en un vuelo. Por ejemplo, Lea, un poco más complicado, a las tres y mea de la mañana tenía que ir al aeropuerto y llegaba a México hasta las cinco de la tarde. No, busqué a México. Escalas con Marascar. Escalas, es que estaba complicado. Para mí fue complicado, porque saliendo de la carrera, tuve que irme directo al aeropuerto, entonces me fui a la carrera con todo y maleta, ya sabes, como cargando todo. Estrés, pero bueno, llegué y lo logré. Carrera buena que nos tocó, lugares increíbles, pero fin de semana muy, muy complicado en cuanto a lluvia para los pilotos. No pudieron probar las llantas, ni en las prácticas uno, ni en las dos. Siento que la quali también estuvo complicada. Checo Pérez, ya sé lo que vas a decir, Basurto, pero bueno, trae coche nuevo desde lo que pasó. Entonces, fin de semana para el olvido, para Checo Pérez, para Ferrari también. Bueno, Sargent, mi vida, no sabes. Pasaba Sargent y todo el mundo, ay, hacían así como bebé. Dos veces el güey, hasta atrás, o sea, ya está de más. O sea, lo de Liberty Media empujando a Sargent, ya está de más, pero el norteamericano no da. No da, yo creo que es su última temporada en la Fórmula 1. Mira, hay varios pilotos, ya lo hemos comentado, hasta el cansancio, que parece no tener la capacidad por talento de estar en la Fórmula 1, sin embargo, pues tienen otros recursos que lo permiten. Lo de Checo, a ver, siendo súper objetivo, creo que más allá de la pista, más allá de las condiciones de clima, más allá de lo que también pudo haber repercutido, un pequeño ahí toque con Gasly, creo que al principio. Sí, al principio, en la alargada. Lo de Checo me parece ya es un tema más preocupante, porque seguramente tiene algo que ver con el equipo, lo platicaba con Munir. No, es cuestión de coche, no le encuentran, ya lo dijo. Ahí está, ahí está. Me refiero a nivel ya a ingenieros, que nos va a explicar Munir, porque no es normal que haya tanta diferencia, o que sea tan abismal la diferencia, entre dos pilotos de una misma escudería. Sabemos de las capacidades de cada uno, que son muy buenas. Pero Stappen tampoco estaba feliz con el coche. Pero no puede ser que tengas un coche en el fondo de la carrera y un coche peleando por carreras. Estoy muy de acuerdo. Entonces, creo que ahí, Munir, nos puedes explicar mejor. A ver, ahí va. Y lo sé porque tenemos contacto muy directo con demás y demás. El mismo Checo sale y dice, cometí errores, no hay que hacerle a la mamastrosa. Las cosas como son, comete errores muy puntuales, sí. Es la peor rachita que ha tenido en Red Bull desde que llegó, sí. Sí, sigue siendo un pilotazo para mí, sí. Cualquier piloto en la historia tiene rachitas feas, sí. Ahora, lo que le pasó a Checo Pérez en la carrera, que pisó un poquito el piano y estaba húmedo y se resbala, y por eso pega. Eso es error del piloto. Es error, sí. Pero también le pasó a Sainz en la misma vuelta, segundos después que a Checo. Y por eso, bueno, le afecta a Albon. Pero es que estaba complicada la pista también. Pero acá el tema es, y lo platicamos antes de irnos al primer corte comercial, que creo que nos va a alcanzar el tiempo, no es normal que un Red Bull esté hasta arriba y un Red Bull esté hasta abajo. El coche no es la mejor versión del RB, lo sabemos todos por el paquete aeronámico y por andar inventando cosas demás. La puesta a punto es un paquete entre piloto e ingenieros. No le están encontrando la manera de configurarle el coche a Checo Pérez. Es algo que la gente no entiende. Sí hay errores muy puntuales, los ingenieros no lo encuentran, Big Bird ya es preocupante la situación, el reglaje del coche no anda bien, los ajustes que se hacen en las prácticas no están sirviendo para la quali, porque, a ver, Checo tiene manos de sobra para estar peleando ahí adelantito. Verstappen no hay que ponerlo aparte, o sea, la pelea no es con Verstappen. Y Checo no rebasa ayer nada. Nada. No, nada. Vamos a un corte, ahorita platicamos más de ese tema, porque estuvo muy bravo, pero ahorita venimos. Sheila Killers. Checo. F1. ¿Qué, Sheila Killers? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! Sí, un fin de semana muy malo. Ayer entendimos las razones, teníamos un problema en la suspensión que pudimos compensar el día de hoy, pero ya era un poco tarde y con las condiciones del día de hoy, con el contacto con Gasly, tuve dañada toda la primera parte de la carrera el alerón. Después, cuando entramos a pit, lo cambiamos y iba mucho mejor con neumáticos nuevos, pero era solo una línea, era muy difícil de pasar. Luego, al final, cometo el error, toco la parte mojada y no pude parar el auto. Eran condiciones muy difíciles y, bueno, fui uno de esos pilotos que hizo errores el día de hoy. Ahí están las palabras de Checo Pérez. Lo decía, él mismo lo reconoce y veíamos su expresión facial desde la carrera, sabía que se había equivocado, pero hay muchas cuestiones técnicas de ingeniería que no están funcionando. El tema del trazado, se hace una línea seca, es muy difícil rebasar, lo veíamos adelantito cuando iban peleando Norris, Russell, Verstappen y demás. Por momentos, tocaban la parte mojada para no sobrecalentar sus neumáticos intermedios, porque si no, se arruinaban la carrera. Cuando vas más atrás y tienes coche delante, detrás y no puedes estar haciendo improvisación de estar tocando y demás, se complica mucho el tema de los rebases, condicionó su primera parte de la carrera por el toquecito con Gasly. Es parte de todas las explicaciones de por qué no andaba avanzando Checo, pero en general hay que tomarlo con calma. No, no creo que puedes tomarlo con calma. Checo lleva tres carreras sin sumar puntos. Yo no creo. No es que no sepa manejar. No, pero yo ya sé que le renovó el contrato, pero no están contentos tres carreras sin Checo Pérez ganando puntos. Ayer, si Checo no hubiera cometido error, hubiera terminado en noveno, como terminó Gasly, que no hizo nada en la carrera, pero como todos cometieron errores. Eso fue por el toquecito adelante. Exacto, pero Gasly terminó en noveno. Checo hubiera terminado en noveno ayer. Me refiero con calma de, a ver, no es porque no sepa manejar, es un paquete de cosas que están pasando que no solamente van a defender. Eso se entiende, se entiende que, por ejemplo, lo de Mónaco, pues fue culpa de Magnussen, no fue culpa de Checo, a lo mejor, pero la clasificación fue mala. Entonces, el tema acá es, el error para mí de Checo no viene ni siquiera o no parte ni siquiera el domingo en la carrera. Es desde la clasificación, Munir. O sea, el tema es, y lo quiero dejar súper claro porque he recibido muchísimos comentarios de gente que seguramente es fan de Checo que me tira a muerte y es... No, ya de hecho te ponen en redes sociales que ya no le digas segundón, que ya está en quinto. No somos, a ver, ojo, no somos malinchistas, no queremos que a un mexicano le vaya mal, no. El tema que siempre he luchado es decir, Checo Pérez está donde todos quisieran estar. Ahora, ¿cuándo le vamos a exigir a Checo? ¿Cuándo vamos a dejar de justificar? No, es que nadie lo está justificando. No, es que hay muchos que dicen, no, es que, a ver, si también se fue Carlos Sáenz, si también se fue Leclerc. No, este fin fue malo, este fin fue malo y se equivocó. Entonces, no lo dice, o sea, no estamos defendiendo, se equivocan. El tema acá es, ya perdió el subliderato. Sí. Ya perdió el tercer lugar, ya perdió incluso el cuarto lugar. tocaste un tema importante. A Leclerc, en este fin de semana, que fue para el olvido, sí puedo decir que fue un tema de equipo, se equivocaron, el tema de las llantas, el tema de la lluvia, dejaba de llover y le decían a Leclerc, es que solo va a llover dos vueltas, tú sigue. No, era tanta lluvia que aunque lloviera dos vueltas, la pista se iba a quedar mojada. Entonces, ahí sí puedo salvar un poco a Leclerc y decir, el equipo se equivocó con Leclerc. Pero con Checo Pérez, no, ayer sí fue total de Checo Pérez. Virginia de todo el mundo, digo Virginia, Ferrari no trae ritmo. no. El tema acá es, pero no para, imagínate, como le fue a Leclerc, más una vuelta, ya mejor dijo, imagínate la mediocridad, la mediocridad, o sea, lo digo con todo el respeto, ahí vas, tú, la mediocridad, de salir con una sonrisa por parte de Checo, o sea, lo digo entre paréntesis también porque no creo que haya salido riéndose, pero decir, justo dentro de todo lo malo, los Ferraris no sumaron puntos, porque platicaba como unir, en el hipotético caso de que hubiera sumado o Sainz o Leclerc, estaríamos hablando de ya un panorama más complicado para Checo, y no digo complicado en el, ay güey, la van a correr, no, digo en, si el objetivo es un subliderato o un tercer lugar ya como, como lo peorcito, creo que hoy ya. Red Bull no creo que esté esperando un tercer lugar, está esperando otra vez un subliderato. Sí, a ver, así quedaron, pues la tabla del Mundial de Pilotos, Verstappen, primera posición, con 169 puntitos, se aprieta muchísimo, Leclerc 138, Nori 113, Sainz 108, Checo Pérez 107, ha habido carreras muy aburridas, Virginia Basurto, pero el campeonato, si lo ves separado entre carreras, está bravísimo, un DNF de Verstappen significaría prácticamente que le estén respirando a Anluca o que lo acaben pasando y sobre todo cuando tengamos carreras sprint, si tiene un más fin de semana, ¡fum! No, y si ayer Rossell hubiera ganado, que estuvo a nada, le fallaron algunas cosas, pero si ayer Rossell hubiera ganado, más complicado todavía le pone a Checo Pérez. Ese es el tema que hemos platicado hasta alcanzando aquí, pilotos como Verstappen ganan porque no cometen errores, ayer, lo de Norris, saliendo con los neumáticos, se patina el coche por querer ganarle la posición a Verstappen. Pero eso era normal, porque el trazado de pitlane estaba mojado. Lo entiendo, pero por quererle ganar a Verstappen la posición y salir, es donde empieza a barrer el coche que lo termina superando a Verstappen. Rossell, no, Rossell, Rossell. Rossell pierde la posición con Norris y con Hamilton porque entra pasado a una chicana y después porque los neumáticos eran nuevos. El equipo de Norris también se equivoca con el cambio de llantas. De hecho, cuando entra Norris a pits, tú lo debes de saber más, se tardan más segundos, ¿no? Sí, entonces también podemos decir que Norris tuvo problemas en cuanto al equipo. El de Rossell te acordás perfectamente, lo platicamos hace un mes, Messi Cacho, te di ejemplo perfecto de dos pilotos, Leclerc y Rossell con presión, Norris no tanto, Norris es más templadito. Rossell, cuando va compitiendo por posición o por los puestos de adelante, comete unos errores brutales y ahí están los clips y no lo dijimos una o dos veces, el día de ayer de milagro acaba en podio. ¿Por qué eran nuevas las llantas y no? Dos errores, dos errores muy puntuales de pilotaje que incluso ya que Toto Wolf te aprieta el botón y te diga conséntrate hijo de la berenjena. Dile, focus, error de pilotaje. Pero oye, pero si se ve, digo, yo entiendo que Hamilton ya no va a estar en Mercedes pero a mí no me pareció la manera en que lo rebasó Rossell. ¿Por qué no? A mí me encantó. Al final Rossell tenía mejor ritmo que Hamilton pero se me hizo como una jalada arrebatar el tercer lugar. Uno era medio y el otro era duro. Sí, no, lo entiendo. Pero yo creo que como equipo Hamilton ya debía de haber ganado la tercera posición. ¿Escuchaste la radio que se aventó al final? Ahí les va. ¿Cuál fue la situación? En estrategias, al momento que le preguntan a Luis, ¿quieres parar? Tienes un gap para parada gratis y dice, ¿qué nomáticos tenemos? ¿Ponemos rojos? Le dice, no, te vamos a pasar a duros que creemos que va a ser más rápido que el medio. Dice, tengo nuevos medios. Le dice, no, adelante, Rossell, te ha invertido. Ahí le quedaban los medios nuevos. ¿Qué pasa? Entra a boxes Hamilton, sale con duros y Rossell, adelantito tenía nuevos medios porque por ritmo de carrera Hamilton fue de lo mejor el fin de semana. No, de lo más destacado. Y no tuvo podio nomás porque largó atrás. Pero al final Rossell sí le ganó. Cuando lo rebasa sí empieza Rossell. Pero a mí me gusta eso, Virginia, porque dejan correr, ¿no? Sin arriesgar. Al final era un podio, o sea, era un podio. Lo dice incluso Rossell cuando entra al cuartito donde ya dejan los cascos y todo, que le dice Verstappen, ¿cómo? ¿Qué pasó al final? Neva Luis, adelante de ti. Sí, lo rebasé. Arriesgada la maniobra, sí, pero también se entiende. Hamilton ya no está. Yo pensé en algún momento que estos dos iban a dar en la madre. O sea, traían su pique. Hamilton estaba enojadísimo. Y Hamilton dice al final, yo no sé por qué no tuve la misma estrategia que el de adelante. Y lo dijo la semana pasada, antepasada, dice, yo voy a hacer dos décimas más lento que mi coquipero toda la temporada. Y en la vuelta de clasificación, Hamilton se equivoca en el sector número uno porque si no traía cuatro décimas guardaditas, fue con Rossell los que bajaron al uno, este, once, novecientos, o setecientos, no me acuerdo cuánto bajó Rossell, y se equivoca en la clasificación número tres y por eso larga hasta la séptima. Si no, Hamilton, lo mejorcito del fin de semana, qué manos tiene con lluvia Hamilton, es una lástima lo que pasó el día de ayer, bueno, sobre todo en la clasificación, en Ferrari va a estar bravísimo el tema. Va a estar horrible. Porque son dos pilotos A, uno es más A que Leclerc, pero va a estar bravísimo. Y cuando dicen ahorita el tema de compañeros, Piastri, me encanta Piastri, le respetó la posición a Norris cuando la cagó, no lo rebasó, cuando tuvo que... Tampoco le daba el coche de Piastri para aguantar y no aguantó a los Mercedes atrás y terminó perdiendo la posición. A mí se me hace que la presión de traer un Mercedes atrás le afectó a Piastri. Ahora, tú como piloto, ¿no te parece que es guardarle demasiado respeto a tu coéquipero? ¿Qué fue inteligente? Sabiendo que... Entiendo la deportividad y que lo más trascendente es el resultado como equipo, pero como piloto individual con el hambre, ¿no crees que de repente le guarda demasiado respeto a Norris? Es que mira, viendo las prácticas tres, lo poquito que pudimos ver de ritmo de carrera, Norris estaba superior. Incluso, a ver, el burrito me manda mensaje la noche previa después de que vi las prácticas y me dice, Monir, ¿quién va a ganar? Y le dije, o Verstappen o Lando Norris por puro ritmo de carrera o por lo loco que está Verstappen. No, este, Piastri, cuando se sale Norris dice, lo voy a tener que acabar devolviéndole la posición. Entonces, ¿para qué retrasarlo? Por eso le respeto a la posición. Ok, ok. Ahora, a las llantas en cuanto a la dinámica que tenían que hacer, lo vimos, me gustó mucho Magnus en el inicio de la carrera que sale con llantas de full wet y de repente va rebasando a todos porque traía más tracción, pero al final deja de llover y no le afecta. O sea, sí fue una carrera muy voluble en cuanto al clima que podría, que las llantas afectaron muchísimo a todos. O sea, demasiados errores. ¿Subieron la quali también? Sí, llovió. Podemos, por favor, ver la gráfica de la locura de vuelta de Russell y de Verstappen. Nada más, el mapita de arriba que por cierto no está tan preciso, son medio flojos los de la Fórmula 1 porque el más preciso. Lea y yo estábamos en la curva 9 por ahí, en la 8, en la low speed que es como la chicanita. Ahí estábamos. Nada más, para que chequense, o sea, el enfermo que está Verstappen, en las partes más rectas Mercedes estaba un poquito superior, Verstappen en las chicanas entraba con más velocidad y salía con más velocidad. Prácticamente, justamente, vean la 8 y la 9 como el superior Mercedes, pero saliendo de esa chicana Verstappen salía con más tracción y ahí recuperaba tiempo. Los dos harpins, la curva de Ayrton Senna y el harpín al final, antes de la recta que te lleva al Muro de los Campeones, Verstappen ahí recuperaba. La chicanita del Muro de los Campeones, que es la 13 y la 14, después de la recta donde dominaba en tiempo George Russell, recuperaba tiempo Verstappen. Es un animal Max Verstappen en todas las chicanas prácticamente es donde recuperaba tiempo y sin un coche tan superior como en otras carreras y como el año pasado, Verstappen de la manga se saca siempre a estar peleando en polposito. ¿Y sabes qué dijimos? O sea, además de que un talentazo y que es un tipo superdotado y que es un enfermo de los simuladores y de todo el tiempo estar inmiscuido en este tipo de cosas, me parece que Verstappen nos da a pensar que si el porcentaje era 70-30 en la actualidad de coche piloto, en este tipo de casos para Verstappen podría ser 60-40 incluso, ¿no? O sea, lo que hace Verstappen con un coche que hoy no es el mejor es para enmarcar. Después, creo que no sé si sea tan malo como se dice el Red Bull. O sea… Sí, te entiendo. Te entiendes que de repente la Fórmula 1 es mucho de declaraciones y mucho de blofeo y mucho… Yo no sé si el Red Bull sea tan malo. Yo sí creo que le costó a Verstappen este fin de semana. Sí. Sí le costó. Al final termina con más de dos segundos. No es tan malo, pero lo que decíamos durante los programas, si el gap el año pasado era de 20 segundos, esta temporada el gap ya es de 3 a 5 segundos o menos. Va a haber circuitos donde no les va a alcanzar y que Verstappen ni con sus manos de locura le va a alcanzar. ¿Qué son los callejeros? Sí, que bueno, los callejeros que Checo le va mucho mejor, pero bueno, en esta ocasión en Monaco no pudo. Oigan, hablando de McLaren justamente les quería decir que creo que Landon Norris está agarrando como mucha fuerza porque justamente había como demasiada merchandise de Landon Norris de gorras de todo y el ayer domingo traté de comprar una gorra de Landon Norris agotado todo lo de McLaren. Todo lo de McLaren después de cómo le fue este fin de semana. Como acaba de ganar en Miami supongo que es parte de la euforia. Y trae la confianza a tope y lo hemos dicho la escudería más evolutiva desde el año pasado que empezó de la chingada el año pasado ha sido McLaren. Es brutal la línea vertical que tiene me encanta el color de McLaren me encanta me encanta es que no es un naranja es color papaya papayita a mí también me encanta vamos a escuchar las declaraciones de Landon Norris que lo dijo podríamos haber ganado y de hecho la pole position también podría haber estado en sus manos la carrera también podría haber estado en sus manos el safety car ayudó mucho a Verstappen vamos a escuchar a Landon Norris a Landon Norris I mean we did we had the speed to win just I got unlucky with the safety car I was leading by 15 seconds and the safety car screwed me over but sometimes it's like that and the same case the safety car helped me in Miami it helped me win a race today it helped me lose the race I think we would have won otherwise but it's just a way of racing sometimes it's on your side sometimes it's not y el tema de Norris sabes que creo que fue el cambio de llantas digo el equipo de Norris hace un cambio perfecto de llantas en muy poco tiempo Norris sale antes que Verstappen de los pits pero bueno con llantas frías apenas agarrando Verstappen venía más calientito y lo rebasa en segundos ahí era el tema ya yéndose Verstappen rebasando a Norris ya no había nada que hacer para parar a Verstappen el tema Munir y quiero que nos expliques es en este tipo de carreras es importantísimo tener aire limpio o sea cuando está que no tengas alguien adelante ah claro y lo vimos porque Verstappen cuando se fue primero marcaba récords y récords y de repente Russell se los bajaba o de repente Norris pero me parece que eso fue clave salir adelante de Norris porque si no creo que Norris se hubiera podido escapar bueno lo dijo Checo Pérez dijo no es una pista en donde pude rebasar porque todos íbamos en fila es que justamente el trail de pista seca para muchos no les daba para estar jugueteando porque traías coche adelante y coche atrás bueno Albon no Albon viste el rebase de Albon lo alcanzaste a ver no no ni en periférico brutalidad si se pasó no se arriesgó demasiado pero bueno lo hizo bien y le salió pero se arriesgó demasiado aprovecha su acción aprovecha su acción toma la parte externa después recorta sobre la chicana se suba a los bordillos dice y incidente de carrera o sea si había toque ahí quedaba lo de adelantito lo que explicamos hace rato era muy difícil rebasar si cuando tenías coches alrededor cuando venías adelante gestionando neumáticos a ver sale Lando Norris de de pits y estaba en el trail mojado de por si sales con neumático mucho más frío Verstappen ya lo traía en una ventana óptima de reglamento para que no lo pudiera rebasar más caliente al Lando se le patina aunque hubiera salido en seco Verstappen iba a pasar y Verstappen con el gapsito que le consigue solamente iba remojando sus neumáticos se movía a la derecha para enfriarlos para enfriarlos y todo el mundo venía cuidando sus neumáticos para no desgracen entiendan que fue una carrera con un clima muy complicado se los juro que llovía 10 minutos dejaba de llover 5 volvía a llover 10 minutos dejaba de llover 5 salía el solazo acá de hecho había arco iris en el cielo muy padres y de repente volvía a llover entonces el tema de de cuidar las llantas estaba complicado si estaban esperándose viene ¿cuál viene? ¿el de España? ¿el Gran Premio de España? ¿el Monmeló? y justamente mira que bluetooth tenemos se me hace ridículo eso si hay que decirlo ridículo absurdo la manera en como castigan tan severamente a Checo Pérez le meten 3 puestos de parrilla de salida para el Gran Premio de España por lo del alerón que salió a pista si estaba que desparramando fibra de carbono y que era peligroso yo no sé cuántos pilotos hemos visto en esta temporada que han hecho la misma chingadera y no le meten ni madres lo de Checo si ya es castigo por viaje si la verdad está complicado sabemos que Monmeló es una carrera que Checo se le da lo hace muy bien la reconoce y la ha podido ganar cuando puede pero bueno aquí está la multa de 25 mil euros para la escudería 3 puestos de sanción en España y esto por regresar a boxes arrastrando el alerón trasero cuando golpea en la en la barrera se puede decir en la pared el alerón de atrás queda mal si se ve muy mal la verdad no lo iba sosteniendo nada más pero sabes que le dijeron salte llega acá no lo dejes ahí porque no queríamos aisticar porque Verstappen iba adelante claro o sea la escudería asume el riesgo pues entonces nuevamente Checo se mete al equipo por Verstappen no 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 pero es que ahí si te estás jugando puntos en campeonato de constructores o sea ahí si no es por Max es por por el equipo por la escudería ahora el tema acá es España tres puestos de penalización que podemos esperar y lo digo güey con toda pues Checo tendría que quedar en 1-2 en la quali con todo el buen afán de decir quiero que le vaya bien a Checo 1-2 en la quali porque quiero que quiero hablar bien de Checo pero que podemos esperar objetivamente tendría que largar pegadito o sea quedar en en la quali o en la segunda o en la segunda para que en la carrera no se le condicione mucho pero por como están los demás y por el circuito creo que va a estar rozando entre cuarto y tercer lugar y como trae Checo también el coche quién sabe tienen una semana para solucionar no 15 días la carrera de Mormeló es en 15 días 15 días sí pero sí lo veo rozando podio pero tendría que ser una quali perfecta si llega a largar más atrás justamente de verdad se equivocó Checo pero no encuentra los ingenieros la puesta al punto para el coche ese es el resumen gracias mi Vir qué gusto tenerte por acá mi basultiño vámonos vamos a café caliente vamos a echar el chismecito ahí con Ale Garza y Silvana vámonos chico 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 ¡Gracias!